Miguel González Caballero y Cristina López se han reunido también esta mañana frente a la Facultad de Letras de Ciudad Real con universitarios para poner de manifiesto que el próximo día 28 los jóvenes tienen que ir a votar y apoyar con el voto propuestas del Partido Socialista como por ejemplo el plan del retorno joven. Yo creo que los jóvenes tenemos que participar masivamente desde el Partido Socialista mandamos un mensaje a todos los jóvenes a toda la gente de mi generación tenemos que ir a votar porque si no vamos a votar nosotros otros lo harán y probablemente lo hagan en contra de nuestros intereses lo hagan como lo hicieron las derechas en su momento recortando en la universidad subiendo las tasas recortando en becas despidiendo profesores empeorando la educación eliminando los planes de empleo para jóvenes en definitiva una política contra los jóvenes